Pichi, pichi, pichitos a bailar Pichi, pichi, pichitos a bailar Y así empieza esta canción, que todos bailarán Los pichitos ya están listos, vamos allá Ellos tienen que aprender y los pasos hacer Todos juntos y unidos vamos a ver Una fila formarán y así empezarán Preparados, listos y ya Pichitos a bailar Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Pichitos a bailar Con los que puedan a volar Pichi, pichi, pichitos a bailar Pichi, pichi, pichitos a bailar Y así sigue la canción, con este rock and roll Los pichitos se divierten un montón Hacen palmas al compás sin dejarte bailar En el cielo y la tierra, en el cielo y la tierra brillarán Una fila formarán y así empezarán Preparados, listos y ya Pichitos a bailar Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Pichitos a bailar Los que puedan a volar Termina la canción y suena el saxofón Los pichitos ya bailaron mucho rock Ellos van a descansar y las filas recargar Para otra fiesta donde puedan bailar Y otra fila formarán y así continuarán Preparados, listos y ya Pichitos a bailar Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Pichitos a bailar Los que puedan a volar Pichi, pichi, pichitos a bailar Pichitos a bailar Pichitos a bailar